Bienvenido, comandante. ¡Vamos! ¿Dónde están mis refuerzos? Están atacando a nuestros aliados. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde están mis refuerzos? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Te has dado cuenta de que nadie regresa jamás al barracón? Están atacando a nuestros aliados. ¡Gracias! 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 Mejora completada. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Mejora completada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mejora completada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. Están atacando. ¡Suscríbete. 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 No. 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!